Este mes en Mi Cinema ¡Suscríbete al canal! ¿De qué color es la máscara de Atlantis? Dime, ¿de qué color es? Es azul y blanco, en forma de pez. Seguramente ya sí visten en Atlántida, la ciudad bajo el agua. De ahí viene Atlantis. Por eso sabe detectar el peligro y es invencible. No me voy de aquí hasta que no le pidas otra disculpa. Ya vámonos, hay que seguir tú andas. Aguántame, carnal, nomás déjale parlo a la cara a este pantoche. ¿Te encuentras bien, amiguito? Sí. ¿Qué tal, amiguito? Vengo por ti. ¿Para qué? Es que mi hermano Pablo está enfermo y sabemos de que tú nos puedes ayudar. ¿Pero cómo? Tendré que pagarle todo a ese señor que según me dijo que me iba a llevar con Atlantis. ¿Y tú le crees? A mí me dijo que me iba a llevar con el papá hace como tres años. A mí me llegó. A mí me lo crees que te losches y articula me ama lo que digamos ¿Qué tal, amiguito? ¿H Tea? ¡Gracias! 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 Por lo que me contó, logró escapar de una banda de desarmadores. Bueno, ahí está la casa ahorrar. Puede quedarse el tiempo que sea necesario. ¡Equí van a trabajar! Pero ese tipo yo no conozco Ese es un robachico Ese fue el tipo que me dijo que iba a ir con Atlantis Tranquilos, tranquilos Ya pasó el peligro Ya pasó el peligro Ya pasó el peligro El único Atlantis que existe Soy yo el que apoya a los mundos Misirema, solo estrenos Misirema, solo estrenos